Hoy fuimos al bar Homero Manzi, ubicado en la esquina de San José y Avenida Boedo. Para el que no sabe, Homero Nicolás Manzione, o Homero Manzi, fue un poeta, político, guionista y periodista argentino que es más reconocido por haber escrito varios tangos y milongas muy famosos, entre los que se destacan Barrio de Tango, Milonga Sentimental y Romance de Barrio y Sur, entre otros. El bar es muy espacioso y cuenta con una amplia variedad en el menú y un gran anfiteatro, en donde hay shows de tango todas las noches. Pudimos hablar con un empleado que nos contó un poco del bar y el porqué de su nombre. Bueno, estamos acá con... César. ¿Hace cuánto trabajas acá, César? Catorce años. ¿Catorce años? ¿Y qué me podés contar de local? Bueno, este es local de Buenos Aires, tanguero. Acá tenemos el tango show todos los días, a partir de las nueve de la noche. Empieza la cena, entre 10 y 14 empieza el show, termina alrededor de las doce de la noche. También tenemos el morzo tanguero, que son los domingos, a partir de las trece horas. A las catorce empieza el espectáculo y termina todo a las quince horas. Eso, todos los domingos. También tenemos show por la tarde, sábado y domingo, a partir del diecisiete a diecinueve de la noche. Sí. Después, normalmente somos un restaurante. ¿Y está hace mucho el local acá? El local está abierto desde septiembre de dos mil. ¿El dos mil? Sí. Ahora, el veintiséis de septiembre cumple veintitrés años. Ah, había leído que está hace más tiempo. Está hace más tiempo como Menomancy desde el dos mil. Ah, como Menomancy. Como Menomancy desde el dos mil. ¿Y antes cómo se llamaba? Antes se llamaba Canadien, Nippon y hasta ahí, más atrás, no sé. Está desde mil nueve veintisiete el lugar. Ah, mirá. Mil nueve veintisiete. ¿Y siempre fue tanquero? Siempre fue tanquero. Sí, Andera, tipo, un bodegón, bar que había, pool y todo eso. Y en el dos mil hubo una renovación. Hubo una renovación en el dos mil que empezó. Llamarse Homero Mancy. ¿Por qué Homero Mancy? Porque acá venía Homero Mancy. Se sentaba en una de las mesas y componía. Ah, mirá. Y bueno, en cuanto a la carta, ¿cuál sería la especialidad de la casa? Hijo de chorizo. ¿Hijo de chorizo? Hijo de chorizo. 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 Bueno, muchas gracias. A pesar de la recomendación de mi amigo, no me pedí el bife de chorizo. Me pedí en su lugar unos fideos que también estaban muy buenos y que recomiendo mucho. Como pueden ver, las paredes del bar, además de estar decoradas con cuadros de tango, también están decoradas con cosas de San Lorenzo, ya que este es un bar ubicado en Boedo y San Lorenzo está muy identificado con el mismo. En conclusión, es un bar que recomiendo mucho si te gusta el tango y si no, también podés venir al mediodía a comer algo rico y pasar un buen rato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!